Todos hablamos guaraní. El partido contra Uruguay en Montevideo, a los 15 minutos ganamos 1 a 0. Los uruguayos nos atacan todos. Entonces, yo le digo a mis compañeros, peiquebeque, peiquebeque, que entren dentro del área. Y cuando va a tirar el centro, el jugador uruguayo le grito, ñaseque, y ahí salen todos. Entonces, todos los jugadores uruguayos eran seis quedados en Oxide. Y todos se miraban así, asombrados. Pero, bueno, termina el primer tiempo, ganamos 1 a 0, voy por el túnel, viene corriendo un uruguayo, rival, que es Edrez, que yo jugaba en Argentina para Vélez Arfil y jugaba para River, me dice, paraguayo, hijo de mil, se trajeron todas las drogas de Paraguay. No se le entiende nada a lo que dicen. Entonces, para nosotros era fantástico, espectacular, porque ningún rival sabía qué sistema íbamos a utilizar, cómo es la manera de poder manejar dentro del grupo. El guaraní nos ha hecho ganar muchos partidos. En un mundial, para mí es el momento más grato, es cuando empiezan a entonar el himno nacional de cada país.